¿Qué es el apoyo sólido y consistente del Partido Comunista de Venezuela? Que de esa misma manera participaron de manera activa, directa, en el intento de golpe del pasado 30 de abril. La semana pasada, en sala plena, el TCJ se expresó en el marco legal venezolano con respecto a una decena de hombres y mujeres que ha sido y que fue evidente su papel ese 30 de abril. Y de hecho, desde antes ya venía siendo, en varios de ellos, evidente el papel que venían cumpliendo en el plan desestabilizador, en el plan golpista, que implementa de manera directa en nuestro país la derecha venezolana, pero como parte de los lineamientos del imperialismo estadounidense. En ese sentido, las iniciales detenciones que se vienen haciendo de estos personajes que en algunas instancias internacionales están levantando polvaredas, por supuesto, instancias internacionales que también han venido, en lo fundamental, apoyando las acciones golpistas de estos sectores faltan no solamente este grupo, está cerca de decenas de personajes que recientemente se han mencionado y que además son diputados y diputadas de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano pero cuyas acciones en flagrancia justifican las medidas de aprehensión que se están ejerciendo con respecto a ello. Nosotros planteamos y hemos planteado no solamente acciones de ese tipo que se deben ejercer con respecto a estos personajes. Desde hace semanas, desde hace meses el Partido Comunista de Venezuela, y lo ratificamos, el planteamiento de que tienen que ejercerse acciones de este tipo también, de aprehensión con respecto a los cabecillas de esas acciones y el más evidente de ellos, el señor Guaidó. Tienen que ejercerse las acciones de aprehensión con respecto a ese señor y a todos los personajes que evidentemente están corroboradas la instigación a la insurrección, la rebelión civil, el concierto para delinquir, la instigación pública a la desobediencia de las leyes, todos parámetros establecidos en el Código Penal venezolano.